EEG, cambia para todos. ¿Quién pintó la Mona Lisa? Leonardo DiCaprio, no, espérate, no. Mi gente, diste enigmas. El presidente Martín Vizcarra aumentó la cuarentena a 30 días más. Pero además, el presidente dijo, ¿qué lista de negocios podrán operar en esta segunda etapa? Y mucha gente a través de redes sociales se preguntó, si esto es guerra, volverá el lunes. El presidente Martín Vizcarra dio esta lista. Los equipos de fútbol vuelven a los entrenamientos, y cuando se vuelva a jugar, será sin público. Así como también se permite el fútbol profesional. Tanto hemos recibido precisamente el requerimiento de autorización de la Federación Peruana de Fútbol para poder reiniciar las prácticas, y más adelante reiniciar la competencia del fútbol profesional. Es importante hacerlo, sí, obviamente respetando los protocolos de distanciamiento, de seguridad. Y que los partidos que se den de carácter profesional, por lo menos en los siguientes meses, van a tener que ser con estadios sin público. Es un componente de incrementar el bienestar de los ciudadanos. Y en ese sentido, se están autorizando estas actividades que ha mencionado el presidente, como por ejemplo los servicios técnicos y profesionales para el mantenimiento, para el hogar, servicios de atención al público, lavanderías, peluquerías, servicios de delivery de terceros, comercio electrónico. Entonces, es un componente de una serie de actividades económicas que van a contribuir al bienestar de los hogares. En redes sociales, la persona se preguntaron, ¿Volverá esto es guerra este lunes? Estos fueron algunos comentarios. Los medios están asados con Vizcarra, que al toque le cortaron la conferencia. Lo bueno es que esto es guerra no volverá hasta julio. Ahora sí es en serio, empezará este lunes 25 de mayo, ¿Esto es guerra o ya no? Después que el presidente Martín Vizcarra haya anunciado que la cuarentena se extiende hasta el 30 de junio. Esto es guerra regresa, sigue la cuarentena y el gobierno no autorizado programas basura aún. Desafiando a la autoridad y a la ley, anuncia el reinicio de esto es guerra. Pretende surrarse de todos los peruanos que nos vemos obligados a quedarnos en casa. La ley es para todos. Parece ser que la población peruana está muy feliz que esto es guerra no regrese. Y para complementar esta nota, la periodista Juliana Oxenford arremetió contra los programas que arman basitos. Y además a los chicos realities les dijo que deben respetar al verdadero artista. Esta profesión merece respeto. Obviamente van a presentar mayores problemas para poder subsistir cuando no hay plata, cuando no hay esa inyección. O sea que esperamos que cuanto antes exista ya la norma tal cual explícita y que determine cómo va a ser la distribución de este monto de dinero, de esta plata para los artistas nacionales. No es fácil ser artista, no es fácil. Y artistas no es que sean todos, no es que eres modelito, que saliste en un reality, te ponías ahí a juntar vasitos y de pronto ya eres actriz. No, 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 no. Ser actriz es una profesión. Ser actor es una profesión. Construir un personaje no lo hace cualquiera. No es que mañana me quedo sin chamba y me convierto en protagonista de una telenovela. Eso es una falta de respeto para quienes verdaderamente se la han fajado, se la han fajado para tener el título actriz, bien llevado por supuesto, o actor. Yo sí defiendo a los actores y a las actrices y me molesta cuando aparece, no, yo soy actriz, modelo, actriz, actriz de dónde. Ah, no, es que yo soy actor, actor de dónde, de dónde. No hay que minimizar una profesión, un trabajo de además de tanta entrega, que requiere de una sensibilidad muy especial. No es fácil, de hecho, ser artista, yo no lo sé, no lo soy, pero lo veo y aprecio muchísimo el trabajo. Sería lo más lógico que programas de realities no regresen aún a la pantalla. ¿Ustedes qué piensan? Dejen sus comentarios. Esto sería todo. Gracias por ver el video. Hasta la próxima. Si hablamos de física. Nicolás Copérnico Sheila propuso la ley de la gravedad. ¿Verdadero o falso? Tres, dos, uno. ¿Verdadero? No. Falso. Fue Isaac Newton con la famosa manzana debajo de un árbol. Todo lo que sube tiene que bajar. ¿Por qué el patrino se ríe? No. No sabe ni decir dos oraciones con sentido, menos va a saber de literatura. Sheila. La obra Ñacatita fue escrita por Manuel Asensio Segura. ¿Verdadero o falso? Tres, dos, uno. Falso. No, verdadero. ¡Faltado! ¡Pero por qué! ¡Pero por qué!